Supe de un muchacho que se esmeró por jugar fútbol americano y fui y platiqué con él unas dos palabras y le dije ¿Qué pasó? ¿Por qué no tienes buen cuerpo? ¿Estás bien ponchado? ¿Tienes más fuerza que un búfalo? ¿Qué pasó? Dice yo aquí que dicen varios equipos pero di el ancho físicamente, atléticamente di el ancho pero mi actitud no cooperó, mi actitud no cooperó y no fui aceptado en un equipo Me acordaba del atleta del primer maratón que corrió México parece que fue en la India y las reglas de la carrera decían que todos los atletas tenían que correr con tenis la maratón pero el muchacho de México cuando iba a media carrera sintió que los zapatos le estorbaban y se lo sacó y corrió a raíz y no pues nadie lo alcanzó llegó a la meta bien tranquilo cuando el primero llegó él estaba tomando agua bien tranquilo sentado ¿Quién lo alcanzó? al muchacho y a ponerle la medalla cuando el segundo maratón él no tiene zapatos quebró las reglas y no puede ser abandonado porque quebró las reglas y yo pienso hermano cada uno de nosotros tiene su actitud cada uno de nosotros tiene un problema de actitud, de personalidad y ambos queremos entrar en el reino de los ciegos y andamos aplicando unos han aplicado allá en Primitiva y a veces no califican en Primitiva y entonces vienen y aplican en West Park y tampoco califican en West Park y se van y aplican allá en Jesucristo es el Señor y igual hermano pues el problema no es el equipo el problema es la actitud tuya el problema es la actitud de cada persona y nuestra lucha comienza ahí en ser aceptados para formar parte de este maravilloso equipo de Dios en la tierra alaba su nombre somos la iglesia de Cristo somos la iglesia redimida con la sangre gloriosa del Cordero somos un pueblo único alaba su nombre somos un pueblo único y tenemos un Dios maravilloso que Dios dice el profeta está tan cercano a su pueblo como nuestro Dios ahí comienza nuestra lucha entra y muchos entran el problema es cuando empieza el entrenamiento ese es el problema cuando empieza el entrenamiento entra se colocan en la banca de la iglesia listos cuando se les dice que tienen que orar se les dice que tienen que ofrendar se les dice que tienen que diezmar se les dice que no pueden andar flojeando entre semana quedándose allá en la casa viendo ¿qué mira usted? no, yo no tengo ese aparato yo tengo tres hasta en la llave la tengo pero jamás pero jamás cambio un programa por un punto jamás sea lo que sea mi prioridad de Dios por atractivo por bonito mi prioridad sigue siendo Dios el problema está en que muchos no sabemos controlar nuestra actitud y lo he dicho siempre el diablo no está en el televisor pastor entonces ¿dónde está el diablo? el diablo está en el que tiene el control el diablo no está en la computadora el diablo está en el que maneja los botones el diablo no está en el celular el diablo está en el que maneja el celular yo quiero entrar estoy en la puerta pastor ya tengo seis meses en la iglesia gloria a Dios estoy en la puerta quiero entrar sí el señor dice si alguno quiere venir en pos de mí renuncie pues renuncie a todo lo que usted tiene a todos sus derechos cedan el derecho a alguien más no se puede ahí comienza nuestra lucha empezamos a luchar por ser aceptos y todo empieza ahí cuando vas a algún trabajo a comenzar a un trabajo te dan 90 días ¿verdad? de entrenamiento y probatoria y ahí estás tú echándole todo el arco gloria al señor ¿amén? tratando de hacer puntos porque sabes que llegas a los 90 días si no tienes puntos que acrediten que acrediten que te acrediten como un trabajador de esa compañía a los 90 días vas para afuera a seguir tocando puertas y buscar un lugar donde ser aceptado aceptado amén la iglesia de Cristo no es de calidad más baja que cualquier compañía terrenal la iglesia de Cristo es una institución seria es una institución gloria al señor con estándares muy altos es una institución dirigida del cielo alaba su nombre y quienes quieren ser parte de la iglesia de Cristo tienen que tener una moral muy alta competitiva bendito sea el nombre del señor tienen que tener gloria al señor una personalidad aceptable en el reino de los cielos una personalidad como la que dijo Pablo amigable misericordioso humilde manso no dije manso manso alaba su nombre el problema es que habiendo entrado hermano nuestra lucha habiendo entrado comienza la preparación y es lo que yo quiero ser breve porque se enfríe el aguacate gloria al señor yo quiero enseñarles la manera correcta de correr de luchar y la manera correcta de luchar la encontramos bendito sea bendito sea el nombre del señor la encontramos en primera de corintios vamos a ver ahí ahí encontramos la mejor manera de luchar el apóstol el apóstol Pablo hablando a los corintios dice eso 925 y todo aquel que lucha que dice hermano de todo se abstiene y ellos a la verdad para recibir una corona corruptible pero nosotros pero nosotros una incorruptible si a aquellos le ponen ganas le ponen el entusiasmo le ponen el coraje y le ponen la disciplina para correr cuánto más nosotros cuánto más nosotros vamos al 26 así que yo de esta manera corro no como a la aventura ahí no vamos a perder de esta manera corro no como a la aventura tuve una experiencia en la palma Chalatenam la he compartido una y una vez estábamos en una vigilia habíamos subido a las 7 de la noche a la vigilia cantando cantos cristianos y sabe que la guerrilla usó nuestro método para entrar a la ciudad y venían cantando cantos cristianos y parados en los fusiles y a ganarme al ejército y adentro para correr y hacia atrás nosotros no sabíamos bajamos de la montaña sin saber lo que estaba pasando eran las 5 y media de la mañana cuando el oficial al mando dijo todo el mundo abajo bajaron ya los tenían formados así y dijo de un paso al frente el que es cristiano y lo dio el copastor de allí de la palma le puso la bala del inge 3 recortado aquí el agujero de donde salió la bala quedó muy vacío y cayó para el frente y volvió a decir el oficial al mando de un paso al frente el que es cristiano lo dio el pastor lo di yo y lo dieron 7 personas más andaban 150 personas allí y se va por la línea y tú no a mí me gustan los cantos y tú no es que a mí me trae mi mamá a la fuerza y tú es que si no voy mi esposa se enoja y tú es que a mí me gusta la hija del pastor y el oficial al mando dijo saben que ustedes ustedes son hojarasca que van a ver en el infierno en el cielo quieren de esos 7 8 que están con el paso al frente y por el que está muerto no se preocupen él ya ganó la carrera él está con Dios en el cielo pero ustedes van a ser hojarasca que ardirán el infierno alaba su nombre saben la cosa hermano mucha gente anda como golpeando al aire queriendo agradar y granjear queriendo agarrar reconocimientos títulos queriendo ser reconocido queriendo ser arrujado queriendo ser respetado hermano no venimos a eso a la iglesia de Cristo a la iglesia de Cristo venimos a servir con humildad y con todo nuestro corazón sin que se nos reconozca sin que se nos den títulos sin que se nos hable bonito a la iglesia de Cristo no hemos venido a andar golpeando al aire yo vengo porque puedo y porque puedo vengo alaba al Señor yo sé en quien he creído y sé que es poderoso para guardarme sin caída hasta la aparición de su venida y gloria alaba su nombre yo sé quien es Jesús y le sirvo con todo mi corazón y con todo empeño yo no vine a ver si puedo o a ver si alcanzo no yo vine porque Dios me alcanzó y soy parte de su reino yo no ando pegando sombrerazos al aire hermano le sigo bueno entonces vamos al 27 dice si no que sujeto mi cuerpo y lo pongo y lo pongo en servidumbre no sea que habiendo predicado a otro yo mismo venga a ser eliminado o reprobado tengo una versión diferente yo sé que en su versión se ve diferente sino que meto mi cuerpo en servidumbre no sea que siempre sea eliminado de la carrera así dice la la antigua versión del sacer alaba al Señor alaba al Señor ayúdame a convencer a quien está a su lado díganle la única manera de prevalecer la única manera de prevalecer en este camino es metiendo nuestro cuerpo en servidumbre es la única manera es sorprendente hermano la gente usa tantos metros ven tenía un hermano en Long Beach que llegaba y oraba toda la escuela dominical parte del culto un día yo me acerqué y le dije hermano ¿tiene algún problema usted? no, no todo está bien y entonces que no hubiese orado toda la escuela dominical y todo el culto hoy sí hermano es que yo oro hoy para toda la semana y ya mañana yo solo le digo Señor lo que dije ayer te lo repito gloria a Dios amén y ya está la gente está muriosa ore por mí pastor dice ore por mí está yendo como en feria no toallo la puerta pastor ore por mí pregúntale si ora por ella misma no, no, no pues que es el pastor no, no, no hermano aquí no hay pastor que va o metes tu cuerpo en servidumbre y reconoces que eres un siervo de Dios y que Dios te llamó a trabajar para su gloria o van a ser eliminado o van a ser eliminado amén 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 es una manera correcta de luchar y de pelear nuestras batallas en la fe alaba al Señor en primer lugar dice Pablo sometiendo mi cuerpo esto habla de una lucha legítima amén de una pelea legítima a mí me enseñaron a pelear legítimamente una vez íbamos para un campo blanco y yo tenía un caballo bien hermoso y llego yo montado en el caballo que iba para el campo blanco y me dicen dice el pastor ¿y para dónde va usted? al campo blanco no mano me dicen así no son las cosas usted quiere galardón en patas ajenas bájese y camine con todos como vamos me mandó a dejar el caballo de casa imagínese y aquí nosotros llegamos en carro no y si nos pudiéramos y si nos pudiéramos meter por todo de carro adentro de la iglesia es lo que nos falta hermano y ni así ni así queremos ir aún así tenemos que andarnos enamorando hermano no falta la iglesia Dios le ama mire para con este y otro y ahí anda el pastor llamando y animando y regañando ya solo le falta meter el carro y parquearlo adentro de la iglesia y no bajar desde allí oír el punto alaba su nombre yo creo que vamos a poner uno de esos controles ¿verdad hermano? que conecten sus pantallas allá en el carro y que se parqueen alrededor de la iglesia nosotros les predicamos desde aquí gloria al Señor porque la gente no está luchando legítimamente no le está poniendo corazón a esto hermano si tú has decidido escapar de la ira que viene a esta tierra tú tienes que poner corazón alma y vida en esto tú no puedes ser tibio hermano tú no puedes ser tibio tú tienes que ser caliente o enfríate de un solo pero tú no puedes ser tibio la biblia dice que por cuanto no eres frío ni caliente te vomitaré de mi boca y sabes que quiere decir esa expresión quiere decir que nunca más tomará tu nombre en sus labios porque todo vómito es inmundo alaba su nombre en esta lucha tenemos que luchar legítimamente ahora ahí voy a detenerme y quiero decirles quiero traer algo que le ponga a pensar a usted esta tarde porque yo no oré para que usted se sentara en ese bar y contara una salta de chistes y que está riendo toda la tarde y que lo voy a entretener bien a gusto y lo voy a hacer pasar un tiempo cómodo yo lo llamé en el Señor para incomodarlo yo no le llamé para entretenerlo y para que usted esté relajado y no yo lo llamé para incomodarlo palabra al Señor ¿cuál es el problema en nuestra lucha? ¿cuál es el problema? vaya usted en Hebreos en el 12 de Hebreos allí vamos a encontrar el problema en nuestra lucha dígale al que está a su lado no está solo no está solo no está solo no te engañes diga no está solo aunque te escondas aunque hagas una mujer y te metas abajo en la tierra no está solo por eso hay que luchar legítimamente tenemos que luchar legítimamente ahí le voy por tanto nosotros nosotros también teniendo ¿qué dice? pónganse de acuerdo porque oí dos expresiones teniendo el de redor no dice alrededor dice el de redor nuestro tan grande nube de testigos ahí nos vamos a detener bueno los primeros testigos solo de casa solo de casa recuerdo que hay una ancianita que sentaba en última banca como dice la hermana hablando que viejecito pasó un muchacho un domingo y dijo con una voz de locutor ¿verdad? ya saben cómo son esos locutores que son los mozadores porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación la viejita estaba de costada de su barco y no te avergonzarás pero el evangelio te avergüenza de ti si decía la viejita tú no te avergonzarás pero el evangelio te avergüenza de ti porque él es mi testigo a mí la esposa es testigo de cómo sirve el esposo yo quisiera que me hable como ya va la hermana dice ¿aló? y los esposos dicen así como les cocina a los hermanos yo quisiera que me cocinar un día y los hijos ¿qué concepto tienen los hijos de tu forma de luchar? vamos a ver si estás luchando legítimamente y ellos ven ven ellos valoran saben y ven que tú estás poniendo todo empeño toda tu fuerza toda todos tus recursos para agradar a Dios saben una cosa ellos te van a apoyar y te van a seguir alaba su nombre porque son testigos pero a veces nos queremos llevar a la iglesia y amarrados para hacer como mi papá dice ¿se oye? ¿alaba al Señor? ahí era el problema de nuestra lucha tenemos en el alrededor nuestro una grande nube de testigos que están a la expectativa de cómo es tu actitud cómo es tu carácter cómo es tu personalidad de qué manera arrancas alaba al Señor hermano no somos primeros testigos pero hay otros hay otros que dan testimonio fíjense Dios le dice a Satanás en el capítulo 6 de todo ¿de dónde viene Satanás? hay de andar la tierra y rolando corriendo mire que trabajo por eso por eso cuando alguien no tiene estabilidad en su carácter en su personalidad a mí me preocupa porque uno tiene que tener estabilidad porque uno tiene que tener estabilidad hay una mujer de andar ahí rodeando la tierra en nuestra iglesia se lleva una aplicación cuando se quiere ser miembro me sorprende que ha llegado un miembro que me ha puesto que menos de seis meses ha visitado once iglesias hay Dios y usted anda rodeando la tierra y le dice Dios a Satanás no has considerado por ahí a mis siervos porque este es el testigo número uno de tu servicio de tu realidad de tu honestidad de tu amor de tu fe de la pasión con la que abordas los temas espirituales el primer testigo es Dios y a mí me gustaría que Dios tenga un concepto no igual ¿verdad? pero que más o menos pase pues no has considerado por ahí a mis siervos no hay otro en la tierra de Dios varón justo temeroso de Dios y apartado de Dios ¿lo conocía a Satanás a Job? ¿sabía que vivía? había tratado de entrar había tratado de entrar es que no pide permiso él si haya una oportunidad la aprovecha al cien y cuando acuerda lo tiene sentado en la sala y este quien me invitó pues nadie se invita solo sí algo le dice Satanás ¿acaso Job tiene de mande a Dios? oiga lo que le dice no le has cercado a él y todo lo que tiene sí había tratado de entrar pero había hallado un cerco porque la Biblia es clara como Jerusalén tiene montes alrededor de ella así sirve con honestidad y con todo el corazón al Dios del cielo él tiene cubierta tu casa él tiene cubierta tus hijos él tiene cubierta tu familia no importa que ruja el enemigo Dios sabrá darte la victoria ¿sabes por qué? porque Dios defiende a justo Dios pelea por lo justo por eso dice en derredor no dice alrededor en derredor la diferencia es que es es aquí y es aquí es alrededor arriba y abajo tú tienes testigos que están visualizando tú tus servicios tienes que ser muy cuidadoso no vaya a ser oye esto no vaya a ser que que Satanás se presente allá y dice adiós ir a aquel aquel César ir a los dice que es tu hijo mira cómo te lo tengo que era aquel en los terrenos de Satanás si usted le pregunta a los hermanos está bien hermano si estoy bien dice pero bien mal hay que arreglar nuestra vida tenemos que caminar con temor tenemos que habitar en la santidad de Dios porque Dios es santo y solo habita en la santidad tenemos que santificar nuestra vida nuestro corazón nuestra mente tenemos que vivir una vida aceptable delante de sus ojos porque el acusador no duerme y tiene muchos secuaces porque en el caso de Pablo no no fue mejor pero Pablo andaba predicando el Evangelio ungido lleno del poder y de la gracia del Señor y los demonios sentían a Pablo sentían la presencia de Pablo y sabían quien era porque Pablo era conocido en el cielo y era conocido en el infierno y los demonios sabían quien era Pablito alaba su nombre pero por ahí se le van diciendo andaban predicando en el nombre del que predica Pablo esos ni siquiera se habían esforzado a entrar por la puerta no se metieron por arriba muchos cristianos se meten por arriba oye tú tienes que entrar por la puerta oh pero es que para entrar por la puerta tengo que ser calificado exacto si no calificas no entras alaba su nombre el Pablo era uno que había entrado por la puerta pero hay tan otros que no habían entrado por la puerta Jesús dice yo soy la puerta y el que por mi entrare entrará y saldrá y hallará pastos no pasarás calamidades hermano arríesquate a entrar y dice que encontraron en el demoniado y le dieron en el nombre del que predica Pablo te ordenamos que salga de ese cuerpo y los demonios dijeron conocemos a Pablo así esa versión de nosotros ya se acaba ya conocemos a Pablo dice y sabemos quien es Jesús de Nazaret pero ustedes ¿quiénes son? no los conocían en el cielo ni en el invierno demonios van preguntando quiénes son ustedes porque ellos no son omniscientes ellos nomás se dan cuenta de lo que tú hablas y como son buenos para hablar que así como hablábamos trabajamos Dios mío que tremenda situación y se abalanzaron sobre ellos dice y les rasgaron sus ropas los encueraron y los dejaron desnudos y heridos alaba su nombre tú no puedes pararte enfrente de alguien poseído si no estás si no has entrado por la puerta si no tienes la autoridad del reino porque ellos dan testimonio de ti teniendo de alrededor nuestro tan grande nube de testigos ¿cuál es el consejo? está en el contexto o sea la división del texto la segunda parte ahí está el consejo despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por del lado sabiendo que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos no es que mi papá no lo sabe no mi mamá no lo sabe menos y el hombre dice no mi esposa no cuenta y la esposa dice no que se va agarrando cuenta mi bien alguien más que tu viejo lo sabe alguien más que tu papá lo sabe alguien más que tu mamá lo sabe hay un testigo despojémonos despojémonos de todo peso porque muchas veces si queremos luchar y si queremos correr vamos muy lentos muy lentos muy lentos llevamos hasta 50 kilos en la espalda y vemos a otros que son vivianitos que luego andan hablando en el espíritu andan hablando en lenguas acaban de llegar a la iglesia y los que ya tienen tiempo en la iglesia van a paso como los israelitas que ellos andaban en el desierto pero los getiches de faraón todavía los traían sus espaldas todavía andaban cargando con eso hermano y si allá comíamos cebollas y comíamos ajos comíamos pescado allá no hacían sopa cargando avanzando las pulgas cuando deberías correr que te detiene hermano que te detiene pregúntale al que está a su lado hermano que te detiene hermano te veo lento que te estorba suéltalo sea libre este día alaba su nombre suéltelo sea libre de esa carga sea libre de ese pecado sea libre de esa pena alaba su nombre sea libre de ese resentimiento sea libre de ese rencor sea libre de ese odio sea libre 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 para la gloria de Dios el problema es que muchos de nuestros antepasados lucharon hasta la sangre por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios la mayoría de los discípulos murieron mártires algunos de ellos vivos les desollaron la cara les pelaron la cara fueron la cara vivos y no negaron a su Señor siguieron firmemente confesando que Jesús es el Señor alaba su nombre si tú piensas que ya combatiste lo suficiente que ya luchaste hasta el cansancio todavía no has luchado hasta la sangre por el amor de tu Dios y por el testimonio de Jesucristo es tiempo que nos armemos de valor y de coraje para poder seguir predicando el Evangelio y seguirlo haciendo con el corazón el verso 4 del capítulo 12 dice esto porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado todos nuestros antepasados los apóstoles todos fueron mártires excepto Juan que murió de viejo pero preso en una casa y nosotros decir que somos cristianos es un honor alaba su nombre testificar de Jesús es un honor y aún así no lo estamos haciendo no tenemos lucha contra carne y sangre métete eso en la cabeza sino contra principados potestades gobernadores de las tinieblas huestes espirituales de maldad que gobiernan en las regiones celestes y ahí te va la idea porque cuando el diluvio cayó sobre la tierra a la verdad los cuerpos físicos se murieron pero los espíritus no se murieron están en el aire cuando se quemó Sodoma y Gomorra los cuerpos a la verdad se calcinaron por el fuego porque fue fuego del cielo que cayó de esas zonas pero los espíritus están en el aire y andan buscando puertos y te tienen a ti en la lista cúbrase con la sangre de Cristo cúbrase con la sangre de Cristo cúbrase con la sangre de Cristo sea fiel porque la Biblia dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente alaba su nombre cúbrase él es su soporte él es su seguridad nuestra confianza y nuestra esperanza no está en este sistema corrupto está en Dios mi confianza le pertenece a Dios alaba su nombre nada oiga esto nada me podrá suceder si no está en su programa métase en la cobertura del cielo pero no ande flojeando alaba al Señor dígale al que está a su lado entonces mande flojeando amigo sí porque mi pastor decía oren por la miez porque es mucha y los hogueros son pocos y los pocos flojos decía póngase de pie en esta tarde lo que le pido se recibe por la de la y los pocos debajo no y la de la vamos a ver